Por el recuerdo de la aventura que en otro tiempo nunca aquí creí vivir Fui, entré a un corazón, a tu caprichoso sedil Y me pagaste con dar a tu ser honor Cura de mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver A bendicarte, porque allá donde fui, mis pesares a olvidar Del amor que conocí, la delicia que embriagaron Y el placer que sentí, mi dolor llegó a curar Mi paz con su odio, lo sentió barbar Pero mi alma dejó, su fuerza a conservar Y así pronto dejó, su tristeza a olvidar